En el marco de la inauguración de la segunda edición de la Feria del Elote en Atlixco, la secretaria de Turismo, Marta Ornelas, dijo que ya tuvo contacto con la presidenta electa de Atlixco, Ariad Nayala, en la cual intercambiaron ideas en torno al turismo del municipio. Ornelas apuntó que la nueva administración entrante trae buenas ideas para seguir reactivando el turismo en Atlixco. Nos reunimos, ayer estuvimos reunidas junto con nosotros nueve presidentes de los pueblos mágicos, aquí tienen un proyecto muy interesante de turismo, Atlixco es de por sí de vocación turística, entonces vamos a seguir apoyando y vamos a trabajar proyectos con la nueva administración. Aquí hay muchísimas cosas, acá vamos a empezar a trabajar también un tema de la ruta turística de Navidad, porque está la de la flor de Nochebuena, también la del Guaya Trescaya, también vamos a seguir, acaba de estar en un festival de danzas en la ciudad de Puebla, en la Casa de la Cultura, donde conocemos toda esta riqueza de Atlixco, del tema de las danzas, y lo del Guaya Trescaya, pues también lo vamos a seguir trabajando, también una ruta del aguacate, la verdad es que hay muchísimas cosas, hay mucha, entonces vamos a seguir trabajando. Asimismo, dijo que seguirá trabajando en conjunto para seguir haciendo que Atlixco continúe como uno de los pueblos con mayor atractivo turístico, reportó para STB Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.